Gracias por seguir conectados con nuestra Playlist. En este segundo bloque tengo un invitado muy especial. Él es Alejandro Cano, más conocido como Demian, un artista de música urbano de la ciudad de Medellín que empieza a sonar bien fuerte. Hey, ¿qué tal, parceros de Playlist Medellín? Yo soy Demian y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecerles por la invitación y quiero contarles acerca de mi último trabajo musical, de mis consecuencias. No te vayas es sencillamente esa historia de cuando tenemos todo en la casa y salimos a buscar eso que tenemos en la calle y nos encontramos y queremos volvernos de esa persona pero ya es demasiado tarde. Entonces pienso que es algo que nos ha pasado tanto a todos y que sigue pasando tanto y que es algo tan común que definitivamente tenía que hacer una canción así y abordar el video para que fuera en conjunto con la letra y creo que fue un video y un trabajo muy bien logrado. El video refleja esa soledad, todo ese arrepentimiento y espero que lo disfruten mucho todos ustedes. ¿Ustedes también han tomado malas decisiones en nombre del amor? Pues fueron justamente las consecuencias de estas decisiones las que inspiraron el nuevo trabajo de Demian. No te vayas, el tema que acabamos de disfrutar y extrañándote, el videoclip que nos va a presentar hacen parte de esas canciones románticas con ritmos urbanos hechas para enamorar. Yo llegué a mi casa entre redes sociales y ahí estando en redes vi una vaina que me pareció súper particular y es como que todo el mundo andaba despechado en ese momento no sé por qué y eso me pareció supremamente gracioso pero también me pareció supremamente particular que decía, ven, esta vaina es fuerte, ¿no? Y... ¿yo por qué no cojo esto lo hago mío? Y entonces así nació el querer hacer una temática que hablara acerca del desamor y cogí estas cinco canciones, las compuse y dije, voy a hacer de esta temática algo mío, ¿verdad? Y así nació Consecuencias. El nombre viene de... Mamá siempre me decía que cada acción que tomamos en la vida tiene un precio y un placer, ¿cierto? O cada acción que tomamos en la vida trae una consecuencia, sea buena o sea mala y esa palabra Consecuencias a mí se me quedó aquí y cuando desarrollamos el EP completo estábamos buscando el nombre y yo dije, esta es. Y también Extrañándote es una gran canción, es una canción que disfruté mucho haciéndola, la verdad fue un trabajo súper gracioso en el estudio porque hubo un momento en el que no encontraba como el hilo del tema en cuanto a la producción, pero lo logramos, logramos contar una historia de ese vaivén que también es muy común y es cuando dos personas se gustan pero hay una que sí quiere pero no quiere, entonces vives cosas con esa persona pero llega un momento en el que se va y eso es algo que personalmente a mí me ha pasado. Espero que todos ustedes se identifiquen mucho con este trabajo musical quiero invitar a todos mis parceros de Playlist Medellín a que vayan y también vean mis dos videos oficiales que también hacen parte del EP, uno se llama No te vayas y el otro se llama Extrañándote y les mando un saludo, les mando un abrazo, recuerden suscribirse a todas mis redes sociales como arroba soy Demian y seguirme por ahí, por ahí estaremos en contacto, la buena. Demian un abrazo para ti y muchas gracias por hacer parte de nuestra Playlist.